En este módulo se abordarán tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera referida a la estadística descriptiva, sus generalidades, variables y herramientas. La segunda establecida a partir de las probabilidades con el propósito de ilustrar las formas en las cuales puede medirse la posibilidad de ocurrencia de eventos futuros. Y la tercera en la que el estudiante comprenderá el concepto de variable aleatoria asociada a una distribución de probabilidad teórica y reconocerá la distribución normal como una de las distribuciones de probabilidad más aplicadas a variables aleatorias continuas. Lo anterior descrito será trabajado desde la metodología de estudio de caso y el aprendizaje basado en problemas, lo que sin duda estimula en el futuro desarrollador de software el aprendizaje, reconocimiento y aplicación de la estadística en cualquier campo del conocimiento. Una vez finalizado este módulo, el futuro tecnólogo en desarrollo de software estará en capacidad de definir variables estadísticas y relacionarlas con las variables de programación en los diferentes tipos de lenguajes para el desarrollo de aplicaciones. Asimismo, estará en la capacidad de seleccionar, tabular y analizar datos que posteriormente convertirá en información y utilizará la aleatoriedad con el objetivo de asociar modelos que sean solicitados por la industria. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.